buenas como están en esta ocasión vamos a analizar todo lo que nos dejó la fms méxico segunda jornada una fms méxico teñida obviamente por la euforia del regreso de asesino el rey está en la casa después de haber que vimos que fue el último que vimos asesino bueno el bicampeonato en la red bull el primer campeón bicampeón internacional de la historia de red bull después de desde el 2014 si no me equivoco estuvo en todas no 2014 15 16 17 18 19 20 21 ocho participaciones creo que ya eso seguro es récord ya era récord de viaje de récord hace un par de años de las cuales ganó dos llegó a tres finales si tres finales tres de ocho ojo es uno piensa en el asesino mega imbatible de ocho internacionales hubo cinco en las cuales no llegó a la final o por ahí estoy diciendo me alguna estadística me falta alguna no sé 2014 2015 2016 no llegó a la final son tres 2017 si llega a la final y la gana contra vos 18 y 19 finales con vos la pierde 10 19 no suma para acá 20 queda afuera con raptor son 5 y la última que ganó claro 5 que no llegó a la final 3 que llegó a la final de las cuales ganó 2 me voy por las ramas en este caso vamos a empezar a analizar lo que nos dejó la fms méxico y la primera batalla que quiero que analicemos es la de justamente asesino contra shaker el flow más pesado de méxico como es shaker un MC que viene intentando terminar de afianzarse en la zona alta no como que no termine es un MC que es un poco irregular no termina de acomodarse como uno de los más fuertes de méxico pero si tiene un sustento de puntos y el nivel que le permite en general no estar peleando en la zona baja de la tabla al menos así fue de los últimos dos años contra un asesino que tiene todas las de o sea tuvo una batalla muy fina contra garza en la que tuvo muy cerca de ir a réplica por muy poquito se la terminó llevando asesino y nada viene cuando se encuentra una fms mexico que está más una fms méxico que está más fuerte que lo que estaba en ese primer año tiene a bueno y gente histórica como johnny b como dominic tiene a rapder campeón internacional de red bull tiene skipper el último campeón nacional de méxico que está cada vez con más nivel garza que está muy buen nivel gente como shaker etcétera sin más preámbulos chicos vamos a verlo este es asesino versus shaker por la fms méxico 2022 jornados bien arranca asesino yo tendré misericordia obviamente yo soy el maestro de ceremonia mi hermano esto es la crueldad yo soy como cobra guy porque ataco sin piedad y mira como vengo con poder bastardo a este y a este me lo cargo a todos a todos a todos a todos me los cargo de que sirve el poder si no puedes utilizarlo pero ellos me reclaman me dicen más solo ganas por la fama pero luego les gano la temporada y se quedan una semana llorando bajo la cama cuando yo de ese mundo te mando para el otro mundo ya sabes no me confundo saco la pistola y te dejo un hueco profundo yo aquí soy el teniente el borrador que te quita tu expediente así que mira yo presiento con paso firme nunca vas a vencer al sargento te dejo hechos cenizas mientras que yo soy más maldito fuerte que hércules voy a dejarte la ceniza en la frente y eso que es domingo no miércoles miércoles hay algo relacionado a ceniza alguna festividad mexicana algo que se me escapa che medio punto en puesta en escena por lo de por favor no tienen tanta mexicanea como me pasó en españa que estuvo difícil decirme la palabra que yo tengo que empezar su dictamen yo lo voy a rechazar porque soy como el maestro que no pudo superar y se quejaba porque crees que no lo sé calificar ay yo estoy tocando la guitarra pero se nota que no entran las instrumentales pues yo agarro mis garras con sus cuerdas vocales y es por eso que ya para la plaza ya no le sale yo lo sé que loco que yo soy la miel para los malditos osos pero tiene que ver que el avispero es muy peligroso si te acercas puedes ver lo hermoso esto es cuestión de técnicas es por eso que tengo precisión para las réplicas pero se trata del microfón y esta es mi película cuestión de honor ya lo sabe compadre que no te veo bastante saludable pero si quieres ver quién se hace responsable yo soy lópez-gatell dejemos que la salud hable lópez-gatell lópez-gatell epidemiólogo investigador profesor y funcionario público mexicano del 1 de diciembre titular de subsecretario de prevención y promoción que hay como el ministerio de salud el ministro de salud o secretario de salud de méxico ya lo sé lo han llamado pero parece que el cabrón muy tarde se ha llegado hey supervivencia no eres daddy yankee tú llámale a la emergencia ven aquí rápido ven aquí rápido vamos con el hard mode en el que ya lo lo vi vivo unas partes o casi entero un recorte de asesino con toda la misma determinación me encanta de verdad es conado no importa es difícil que tenga coherencia difícil hacerlo igual soy que el hard mode a ver y suelta la pista que yo no lo puedo ver es la trae más soy un trauma que él no puede resolver yo ya sé lo que el trama él es todo un culpable pero se hace el inocente no importa que tanto ladre necesitas un maldito psicólogo un tema con el mundo que dice protólogo no lo entenderás porque yo soy un maestro para esto del disfraz lo tuyo es retroceso lo mío retro en acceso por eso es que yo me meto con modestia y mucho peso quieres hablar de rimas me molesta que hagas eso porque eres una molestia si se trata de mis sesos por allá está el peligro pero si lo tengo enfrente yo creo que si la libro es una situación de libra libra lo entiendes y creo que en el pesaje no diste lo suficiente yo no tengo un ensayo se trata de las batallas y por eso no las fallo de alianza madre no lo entiendes no lo ensayo porque ya tenía en la madre pero esto no es 10 de mayo cuenta el mundo en 80 días porque yo soy como julio verme y lo sabías yo doy una vuelta al estilo del checo porque es en tu circuito que está todo pacheco ya yo te declaro como en un juicio porque a mí me dicen que yo soy el jurado yo le meto un nitro y como nitro este güey en su vida nunca me ha ganado le dejo la división pero es un rapero x y ahora yo lo he multiplicado es muy vulgar y yo no vengo a jugar sino a conjugar con todo lo que ya he sacado dejo la huella donde he pisado y las estrellas y nubes las he alcanzado por eso es que hacia mi costado te pego con el guante que está aclarado es blanco por eso es que perfume es el que el aroma a ti te ha dejado y como la peli del perfume llegas con el maestro que la esencia a ti te la ha robado la bruja no las he encontrado pero en el pajar yo si lo he utilizado adornando por todos lados el maldito minuto entero ya lo he terminado yo soy un puto huracán y también me puedo quedar como un tornado y tú te quedas detrás del sonico porque te he dejado trastornado sí bueno le salió hasta ahí o sea le salió perfecto en el sentido que pudo terminar con todas las terminaciones pero a costa de continuar con esa terminación hubo uno o dos punchline que quedaron un poco flojitos bueno igual mejor más que nada por elísimo lo terminamos viendo parejo vamos con temáticas cuatro patrones cada uno a ver y ustedes ya se cansaron lo que cabrones a ver así si no vamos a ver cómo le pongo yo por el transporte yo tengo muchos sellos me parezco a mi pasaporte hoy mi hermano yo vengo como un zombie y vengo a insultarte más que el viejito de la combi a veces se enojan porque las rimas dicen que yo la reciclo se parece mucho cuando soy grande a cuando era chico porque cuando era joven le generaba en el micro y ahora que soy grande sigo generando en el micro hoy mi hermano te mando para el teleférico siempre me ven por lo alto como el piso del periférico mi hermano te pongo la rima que es mía tendrás que ir buscando espacio en otra vía mi hermano te pongo mi estilo siempre voy como ferrocarril voy como ferrocarril pero lo hago con modestia porque por todo méxico cruzado con el nombre de la bestia es el tren ese repicante lo conozco lo estuve bien documentar el otro día tengo una misión matar al mejor y hasta un código de barra soy el transportador le meto su hardcore y eso ya tiene resuelto lo mando a su casa sabe que en esto ya está envuelto a mí me da igual que grite y me reporte solamente le hacen caso porque este es transcomporte y creo que se ha portado ya muy mal yo que lo rompe siempre en la internacional yo soy un saiyajin más no como el rap del cabrón si me viste por la tele es por mi transportación son demasiadas barras que le clavo por supuesto que este no me dice nada me tiene a sus rimas pero todas me suenan rescaniladas no lo entiende vía ciclo en la utopía lo atropello cual vagabundo puesto en la ciclo un poquito mejor asesino tuvo alguna la que está ahí yo quiero en su rima está siendo un poquito irregular no no termina de tener esa consistencia de fms que pide el formato vamos a hacerle frente a un asesino más que nada a ver shaker yo lo sé este no sabe retórica quiere que tire de las plazas históricas se va a complicar acá hey tú mucha mierda le tiraste pero dime por qué nunca bajaste pa bellas artes este güey es un mamón solamente lo vi una vez allá por revolución y saben qué pasó en esa maldita competición fue un club de la pelea donde yo y que salió campeón ah lo recuerdo en la plaza no nunca me acuerdo pero porque sabe que este es el campeón del pueblo si regresas para la plaza te haces el campeón negro por supuesto que está mal yo soy revolución francesa y voy a declamar que ahorita de trabajo voy a hacer parón todos para la plaza histórica que es la revolución a ver amigo tómatelo más despacio o si no te voy a mandar directo al espacio no voy pa bellas artes porque rancio si yo rapeo en bellas artes será dentro del palacio hoy ya tú lo ves oye mi hermano de cabeza los pies está muy clarita tu test te llevo a la plaza 5 de mayo y tienes cara de francés así que mira compitan ahorita en la internacional al final de año gritan cuando Mau el Zócalo compita romperá la plaza y renacete en Ochtitla así así sabes que por mí muchos son MC's rapea por mí en todo país no salí de la plaza la plaza salió de mí ruido 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 RDP Salido Ruido 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 no le voy a dar puesto escena me parece más una cuestión más escénica que realmente que sea un marrón no salí de la plaza salido y mi es una típica me distra�� dar vuelta la cosita no ¿No? Yo no hago rimas, las rimas me hacen a mí cositas así. Ok, ok. ¿Qué chingados es eso? Creo que es un circo. Es lo que me atravieso. Hoy, mi hermano, vengo a darte grande y cante. Mi pie parece el de la mujer elefante porque es grande. Mi hermano, mi rima es muy cruda. Claro que sí, mi rima siempre es madura. Mi rima siempre te ayuda y como rima es en femenino, le diría la mujer barbuda. Sí, pero cuando del circo soy un especialista, hago que se doble como un contorsionista. Me puedo trepar como si fuera equilibrista y lo agarro del cuello como un fucking trapecí. Lo intento, que acá está sobre la pista. Este es el acto, papito, el especialista. Que no lo entendieron, en el circo ya llegaron, pues tenemos un acto donde azotamos los enanos. Donde ha saltado los enanos y ahorita ya es lo que le presentamos. Llega y se enoja, yo te aflojo la garganta, te dejo la cuerda floja. Mi hermano, hoy ya vengo bien. Por eso es que asesino te mata por internet. Tú aquí no lo haces muy bien. Por eso solo tenemos seguridad cuando estás en la red. A ver, cállate, papito. Pa' mí tú eres la molestia. Yo soy un domador. Ya me trajeron las bestias. Ya todos sabemos, la cosa se puso seria. Y si te cambiaron la imagen es porque te va cual feria. Por favor, carnal, buscando a Nemo, buscando a tu papá. Yo sé que este güey siente que hace freestyle, pero solo en su casita. Nunca sale del coral. Nunca sale del coral, pero sí de la coraza. Sabes qué es lo que te espasa. Tu papá se encuentra en esta área. Así que no tienes necesidad de irlo a buscar en Australia. Es lo que te pongo, por eso es que lo atraso. Conjugo las dos rimas en el caso. Porque yo tengo la fluidez cuando pego un trazo. Por eso soy como un pez payaso. Sí, permíteme, el concepto te lo robo. Porque sabes que son líneas que pegan hasta con jodos. Imposible que yo me las escriba bobo. Porque soy como Dory. Lo olvido todo. ¿Quién eres? Pechermán que llegó a la vida donde no puede entrar a la reserva. ¿Quiere hablar de películas? ¿Pasarse de verga? Pues venga contra del yo y que eres tan la saga completa. ¡Se acabó, se acabó! Bueno. Che, no sé si ponerle dos y media a la de mi al video todo. Me gustó, me gustó. Dos y medio, vamos a darle. Bueno, termina siendo más parejo. La cuestión de imágenes. Medio puntito arriba de Asesino. Y sigue rasqueteando puntos en todos los rounds igual. Pero ya nos vamos a libres, señores. Ataca Joyker, responde Asesino. Luego ataca Asesino, responde Joyker. Es la segunda jornada de FMS México. Y Asesino busca mantener su indicto. Su perfección de puntos. En FMS. Ese. Segundo host. No me acuerdo el nombre. Bueno, ataca Joyker. A ver. Uno. Papi, dame un punk. Que me pongo funky. Hago que suene el punk. Eres un donkey. Me siento en Warzone. Me pusieron un bote. Asesino. Te atrapo por la cara. Y no soy Ted Bondi. Soy un asesino en serie. En la serie Detector. No salgas al interperie. Es más. No es segura ni tu casa. Porque hoy es el cazador el que está en época de caca. Dime qué te pasa. Joyker, entra a la terraza. Dime qué te arrasa. Este caso investiga la NASA. Asesino en masa. Yo soy el cáncer. Aunque tú lo intentes, nunca tendrás mi alcance. Espera. No le doy chance. No evoluciona. Un maldito chimpancé. Es Lady Di en un puente. No hay chance. Porque hoy la corona va a sufrir un percance. No esperes a que me canse. Yo no puedo ni pararte. Asesino. Yo creo que te equivocaste. No eres tan especialista. Una pista me dejaste. Última. Uy, qué linda esa. Es suficiente, cretino. Me gustó mucho. Ya pícenle quién vino. Díganle al babo que es un capitalino. El que le robó el nombre de asesino. De asesino. Ahora yo vengo con esto, ¿sabes? Para que siempre llores, hombre. Voy a dejarte con esto para que veas de mil colores. Quería llevarse la corona de los mejores. Pero es un funeral y esta es la corona de flores. ¿Sabes qué suena? ¿Sabes qué suena? Ella. Te pongo el tubo de la nariz. Bro, te pongo a prueba. Cállate, pendejo, que ahí te va una buena. Cuchillazo en diagonal. Ya te puse la del Puebla. Que, que, miren qué vista. Cuando llegue sabes que ya viene este corista. ¿Ya vieron cómo se queja en el freestyle? Por favor, traigan paraguas para hacerle la entrevista. Flow que pesa, no. Flow que posa. El mío te pisa. Cada que reposas. Ropo tus esposas, men. Yo juego otra cosa. Ve, vengo de otro mundo. Mejor cállate y goza. Otra cosa que es cierto. Ponte así porque te estás cagando en este momento. Y dile a Mauro Garcias que exhumo unos restos. Que goza los pedazos y te fabrique otro cuerpo. Última. Última. Muestra tu playera. Dice en Red Bull. Lo están festejando de una manera que me hacen pensar que me perdí algo. Yo no sé quién es ese que nombraron. Y dile a Mauro Garcias que exhumo unos restos. Que goza los pedazos y te fabrique otro cuerpo. Última. Mauro García. Última. No sé quién es, chicos. Seguro es un rimón. Muestra tu playera. Dice en Red Bull siempre me voy a la primera. Y no hablemos de competencia extranjera. Que soy una mierda cada que me paro afuera. No, se acabó. Ruido. Se acabó. Puede que me haya comido alguna respuesta. Un puntito. Una respueltita. Solo una pa. Solo una. ¿Y cuántos puntos más? ¿Cuántas barras van? Solo una, ¿no? Estamos igual. Pon esa mano arriba. Ponla. Pon eso. Pon eso. Bueno, se notó mucho la diferencia cuando entró Asesino. A ver cómo montó la base. Igual el beat me complicó porque siento que es muy larga esa secuencia melódica de Dragon Ball. Ahora viene ya la rima que es la maravilla. No bajaba bien el gusto. Vengo haciendo rimas que nunca son sencillas. Hoy Asesino te acuchilla. Mi voz se sigue escuchando en tus pesadillas. Así te doy la pregunta. Quiere que respueste, pero no tira nunca. Y se te olvida todo, puta. Para que te acuerdes de a mí. Te pongo el micrófono en la nuca. Así ya ves, cabrón. Este güey es post-malor. Hoy ya vengo con estilo que pena. Llora tanto joy que eres María Magdalena, nena. Ve a ver cómo es lo que te pasa. Cuando llego mi flow siempre se traspasa. Ese flow que le pesa. Por eso siempre que llega lo deja en su casa. Raza, WhatsApp, WhatsApp. Hoy qué es lo que tienes a grabar. Asesino es el número uno del mundo. Voy a hacer que se acuerden Forever por el 21. Porque te gusta modelar. Pero Puma a mí me va a pagar. Mi nivel en la calle, espectacular. Mis fotos con Puma, espectacular. Ay, espectacular que se ve la revista. Me la juego a eso. Espectacular, México. ¿Revista? ¿No nada que ver? ¿Dije cualquier cosa? ¿Revista espectacular? Sí, está ese Mercado Libre de México. No, quedarme en México. Igual no voy a comprar nada de esto. Claro, es una revista. Ok. Está buena la rima. Vamos a escucharla de vuelta. Espectacular. Mi nivel en la calle, espectacular. Mis fotos con Puma, espectacular. El baile es el papá. Yo le explico bien qué le pasa. Le gusta hacer eso ahora. Asesino, desde que tiró la de la placa de mi barrio, es como tira rimas con la misma palabra que tienen distinto significado. Está bien. El baile es el papá, yo le explico bien qué le pasa. Que va en tren, yo hay que ir y como un tornado los arrasa. Sí. Vesino, ¿qué te pasa? Ahorita vas a ver cómo mis rimas te masacran. Me pone la del Puebla, me siento como en casa. Y si me pone una franga, la vuelvo de gasa. Este flow explotado, ni siquiera puede cargarlo porque está bien pesado. Habla de la ropa que yo uso pa' vender. Del Mauro, ¿dónde se cru? ¿Esto quieres responder? De mi diseñador, yo le voy a responder. Pues es el único diseño que Puma quiso vender. Dime que no, maricón. Dime que no, maricón. Pero te haga una pieza de esta presentación. Entonces ven y dime lo que quieras de moda, cabrón. Forever 21 y como al 23 me lo como en el desayuno. Michael Jordan, qué risa. Si eres Michael Jordan cuando jugaba en los Wizards. Vaya tremenda paliza. Uy, sí, muy de repente. Yo sé que es todo mi risa. Se ríe, dice que la dijo. Pero lo que no sabe es que la dijo su hijo. Me dirijo. ¿Qué hijo? Bien cabrón, por eso es que me lo dijo. Dice que soy su hijo. Pues me paso con la sangre porque golpeó a mi madre. Hoy mataré a mis padres. Es una rima de más. Bueno. Bueno, buenos minutos. 12, 13 y medio. 12 y medio, 12. Sacó distancia. El asesino sacó dos puntitos. Ya venía sacando una ventaja. Llega el deluxe. Con la victoria entre ojos. Debería ser un mal deluxe y un muy buen deluxe. Shaker creó para llegar a una réplica. Está por encima, asesino. Yo, yo. Ey. Ay. Que asesino. Puma lo tiene en espectacular. Solo en las zonas donde sabe que quiere llegar. Porque, si no me equivoco, papi, para ser exactos, yo nunca he visto al mago en una Puma en un anuncio de Polanco. Obvio que no, porque en esta sociedad la publicidad solo la manejan los blancos. A pesar de que en México no seamos tantos. ¡Uh! Muy buena esa. Pero bueno, mi hermano. Yo, por esas fotos, me la paso en el banco. Y tú, por más que estés muy guapo, te la pasas en el banco. ¿Cómo le gusta hacer eso? Si tienes razón, yo me la paso en el banco. Y aunque esté ahí sentado, tú no me alcanzas ni con zancos. La publicidad en México solo la manejan los blancos. Y tú les vendiste el culo, ¿quién está más equivocado? Primo fea. Yo no vendí el culo. Blanco no equivocado. No estoy equivocado. Demostré que tu talento vale más que por lo que eres apreciado. Así que, hermano. ¿Tú quieres hablar de esto? Del Mauro, pana. Pues te voy a enseñar de letras como el claustro de Sor Juana. Pues ahí te va un 200, a ver si te callas toda la semana. Claro, perdón. Mauro, evidentemente, es el diseñador de moda o el diseñador de shaker. Algo así estoy entendiendo en la batalla. Yo no lo sabía. Pues ahí te va un 200, a ver si te callas toda la semana. ¿Un 200 qué? No puedo creer que por hablar de ropa crea que somos panas. Ah, por la tela. Papi, habla de su barrio y que tiene mucha placa, pero aunque lo vista Puma siempre parece de paca. Parece de paca. Y tú lo puedes ver. Soy como esta ropa Puma. Una obra de arte de pie. Mi hermano, entiendo lo que pasa, pero no te esfuerces. No hagas tanto trabajo. Aunque te pares de puntilla, siempre te miro hacia abajo. Papi, yo ya me lo sé. ¿Quiere que hable de la rima? Yo se la tiro de pie. Dice que esta sudadera es una obra de pie. Parece la pizza que vomité que tragué ayer. Sí, mi hermano, qué bueno que lo digas, porque lo que dices tú es por pura envidia. ¿Te recuerda la pizza con tu familia? Si te recuerda la pizza, te partí con cuatro líneas. Sí, tienes razón, pero yo te veo con el pampleto, pues te doblo en tres y te sientes bien completo. Por favor, hermano, yo te veo todo chaqueto, creo que le robó la botarga a Chester Chetos. Sí, le gané a Chester Chetos, porque es... Dos cosas tengo que googlear. ¿Chester Chetos es? Ah, el tigrecito este. ¿Y botarga, dijo? ¿Botarga? ¿Botarga qué es? ¿Es comida? Nada que ver. ¿Botarguero? Decía botarguero. Ah, tipo el disfraz, algo así. Ok. La botarga a Chester Chetos. Sí, le gané a Chester Chetos, porque sabes que vengo con estilo en el hub. Siempre estoy en el top, represento a Hip Hop. Si soy Chetos, escupo puro Flaming Hop. Eres el Chetos por estar con el Jack, por ser de MC4 y no poderte separar. Porque sabe que en su primera nacional le dieron la bolsa con Chetos y hasta estaba duro el pan. Sí, del Jack yo me he separado. Y tú, de la ropa, tú has hablado. Pues aunque grabemos en el mismo estudio, no nos encontramos en el mismo grado. Sí, tienes razón, retrasado. Porque yo en la música muy bien me he logrado. Sí, estaba preparado en el mismo estudio, no en los mismos grados. Sí, mi hermano, dije eso. Yo tengo contratos. Su show suena muy barato. Yo también voy a hablar de sus compactos. Exacto. Ay, este güey, ¿cómo lo ven? Si pa' que lo conocieran fue a grabar con Santa Fe. No lo puedes entender, pero la música es producto echado a perder. Es producto echado a perder. Cuando salga tu disco vamos a ver cuánto hay que vender. Yo prefiero colaborar con Santa Fe que con Danny Flow como lo hizo este güey. Sí, tienes razón, hermano. Y pero te lo advierto porque mis colaboraciones no las pagan con directos. Sí, tienes razón, hermano. Pues yo te conecto. Cuando yo truque en la música vas a abrir mi concierto. Cuando tú truques en la música va a ser porque yo lo permití. en esta república. Cuando tú truques en la música el Johnny va a poder vestirse sin una túnica. Sí, tienes razón, seguro que no me hieres. Habla de Danny Flow, pero conmigo no interfiere. Hablas de Danny Flow, no invoques esos poderes. No venimos para que te humille el Capi Pérez. Sí, que venga el Capi Pérez. Ya me van a llevar al programa, no te desesperes. Porque siempre me tiran de la tele. Soy el perro del Nintendo, pues me río con ustedes. Se acabó, se acabó. Un poco mejor también en este Deluxe Asesino. Se la lleva por 12 puntitos. 98,5 a 86,5. Puntaje muy bueno, Asesino. Es el mismo puntaje que me dio Gazir en la batalla de Gazir contra Menak. Para tener ahí una referencia. Llegar a 100 es un logro muy difícil en esta nueva configuración. No sé si dirán los puntajes, supongo que no. Pero si lo vemos, Asesino mejor en prácticamente todo. Bien, Asesino se lleva a una victoria importante para seguir invicto. Creo que esta vez contra Garza había sido más reñida. Esta vez pudo sacar más distancia. Shaker levantó en las últimos rounds. Si bien en el Deluxe quizás un poco menos, pero en los libres había estado bastante bien. De todas maneras, y en el Random también creo, ¿no? Con las imágenes creo recordar que estuvo bastante bien. Pero al principio, en el formato quizás fue donde perdió. Bueno, tengo acá el puntaje, lo puedo ver. Claro, Asesino en el Easy Mode está 2.5 por encima. Hard Mode iguales. Temáticas, 4 puntos por encima Asesino. En el Random, medio punto arriba Asesino. Minutos, 2 puntos arriba Asesino. Y Deluxe, 3 puntos arriba Asesino. Casi todo el tiempo, salvo en el Random y en el Hard. Casi todo el tiempo Asesino un poquito por encima. Fue sacando la distancia. Y termina llevándose una batalla muy buena para Asesino. Y Shaker, un poco irregular. Tiene que, me parece que, igualar sus picos más altos. Y poder lograrlos en otros momentos de las batallas. Y así se va a volver un rival más competente. Que va a poder hacerle frente a la prime line, digamos, de México. Amigos y amigas, hasta acá llegamos con el análisis. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las dejo acá. Son juanzin127 en Twitter y en Instagram. Y juanzin en Twitch y en Spotify. Compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó. Y denle like, que eso suma un montón. Y por supuesto, dejen el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios que hay acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.